En la oportunidad me plaza saludar a Rafael Pedrosa, un actor colombiano recordado por muchas producciones que ha hecho en nuestro país. Así que le doy la bienvenida, gracias por acompañarnos en este momento radicado en Miami, en los Estados Unidos. Saludo positivo, Rafa. Adelante. Hola amigos de Tardes del Sol, soy Rafael Pedrosa y quiero enviarle un saludo muy especial a Mónica, a Mauro y buena energía para todos. Bueno Rafa, cuéntanos cómo inició tu carrera actoral. Bueno, mi carrera actoral empezó por allá en el año 92, empecé en un canal regional en Telecaribe, tenía como unos 17 años y arranqué estudiando actuación en una escuela en Barranquilla y posterior a eso empecé a hacer cosas en Telecaribe. Recuerdo que lo primero que hice fue para un programa humorístico, luego hice un par de telenovelas en el canal Telecaribe y ahí fueron mis inicios en la actuación. Luego me fui a Bogotá en el año 95, empecé a estudiar en la Academia de Charlot y ya después llegaron muchas producciones ya a nivel nacional. Bueno, muy bien Rafa, ahora cuéntanos una anécdota que se te haya quedado en tu mente, que la recuerdes y te llene de alegría el corazón. Bueno, recuerdo una anécdota muy divertida cuando estábamos grabando Diomedes, el cacique de la Junta. Estábamos en la ciudad de Valledupar, en un centro comercial. Mi personaje estaba recién salido al aire, el personaje de Mediabalca. Y en el centro comercial se me acercó una señora a decirme, ¿usted por qué tenía que dañar a Diomedes si era un buen muchacho, si este muchacho tenía un buen futuro, usted por qué tiene que darle droga? Y agarró un paraguas y empezó a pegarme en el brazo. Yo creo que esta es de las anécdotas más divertidas que recuerdo. Fue algo muy divertido. Y bueno, la gente se tomó muy en serio, mi personaje, en esa producción llamada El Cacique de la Junta. Rafa, qué buena anécdota. Definitivamente las personas y los fans siempre se llevan lo mejor. Y bueno, súper positivo tu trabajo porque se notaba que lo estabas haciendo muy bien, porque te metiste tanto en el papel que eso logró que la gente de pronto también lo hiciera de la misma forma. Bueno, ahora cuéntanos, ¿cómo has sobrellevado allá en Miami, en los Estados Unidos, donde te encuentras radicado, este momento de crisis, este momento de dificultad, la pandemia? Cuéntanos. Bueno, esto de la pandemia ha sido una gran enseñanza para todos. Ha sido de verdad un aprendizaje fuerte que hemos recibido los seres humanos. Aquí en Estados Unidos, pues, se ha manejado de pronto de una manera diferente, teniendo en cuenta que aquí la economía se mueve de una forma diferente. Pero ha sido un tiempo también de reflexión, de entender muchas cosas, de entender que de nada nos sirve ser orgullosos, que de nada nos sirve tener cosas materiales. Porque en cualquier momento la vida se nos va, se nos escapa la vida en un abrir y cerrar de ojos y realmente lo que queda son los buenos momentos, las obras buenas que tú hayas podido hacer, el compartir con tus amigos, con tu familia. Eso he aprendido de la pandemia. Yo le llamo pandemia maestra, porque a pesar de muchas dificultades, también nos ha enseñado muchísimas cosas. Y por último y para finalizar, Rafa, cuéntanos, ¿cuándo piensa regresar a nuestro país, a Colombia? ¿Cuándo pienso regresar a mi país? Bueno, realmente todavía no tengo una fecha clara. Siento que aún hay muchas cosas por hacer aquí en los Estados Unidos. Es una gran plaza, es un lugar donde hay la oportunidad de hacer muchas cosas. Me estoy preparando, aprendiendo inglés, perfeccionando mi inglés. Siento que mi ida a Colombia todavía puede tardar un par de años más. Porque, como dije anteriormente, hay mucho por hacer aquí en Estados Unidos. Hay muchos proyectos, gracias a Dios, puertas que se están abriendo cada día. Se abren más puertas y, bueno, uno se tiene que quedar donde las cosas funcionan a la perfección. Bueno, muy bien, a Rafa Pedrosa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias.